Buenos días, mi nombre es Silvia Pacheco, intervengo por la Universidad de Valencia. Quiero dar las gracias al comité organizador del 21º Convenio Internacional del Grupo de Recherca, Escritoras y Escrituras por permitirme participar con mi trabajo en este congreso titulado Corpi Terrestri, Corpi Celesti, La aventura del cuerpo en la literatura. Mi ponencia se titula Reflexiones sobre el tratamiento del cuerpo femenino en Ginevera del Claredone de Giovanni Sabadino degli Arienti. En este estudio abordaremos en particular las referencias al cuerpo femenino en la Ginevera del Claredone y analizaremos cómo Giovanni Sabadino degli Arienti, fiel a su época, nos presenta a la mujer de sus tiempos. Una mujer que tiene en la belleza una cualidad imprescindible, pero cuyo deber es el saber gobernar las facultades del marido, la casa y los hijos. Una mujer que debe conocer las reglas de la vida cortesana y saber enfrentar a su destino con la razón y la virtud. Una mujer que debe ser educada, sabia y al mismo tiempo modesta y honesta. La primera referencia sobre el cuerpo femenino que hace Arienti en la Ginevera la presenta en la biografía de Teodolinda, felicísima regina y benemérita de tanta suave ópera, una reina que reinó llena de cortesía, de libertad y magnificencia hasta su muerte alrededor del 625 d.C. Es descrita por Arienti como una mujer de espectacular forma, de espectacular belleza y al que al mismo tiempo poseía generosos modales que era sabia, de moral, casta y elocuente y que floreció con tanta gracia más que ninguna otra mujer real conocida en aquel tiempo. Consiguió que sus maridos y el pueblo lombardo se convirtieran a la religión católica, a instancia suya y en el final de sus días Arienti la describe como con un sereno retiro en el que concedió dones y gracias a su pueblo y que al momento de su muerte su púdico cuerpo fue sepultado en el templo del glorioso San Juan Bautista con gran piedad entre el profundo sollozo de la gente con honores y pompa como a corpo de tanta regina convenía y cuya memoria quiso recordar y honrar en primer lugar. A Teodolinda le sigue María Putiolana Bellatrice de la ciudad de Pozzuoli. Ella es descrita como una mujer de generosa y memorable virtud de alma que no hubiera podido alcanzar si su sangre hubiese estado contaminada de malos hábitos. Él la refiere como de simiente pelebella, baja, pero más fuerte que mediocre. Era, en pocas palabras, muy viril y muy prudente. Su cuerpo, nos refiere a Arienti, era ornamento de virginidad y siempre con el espíritu dispuesto a cosas elevadas y que nunca fue mancillado por nadie. Una mujer que no adquirió nobleza uniéndose a hombres poderosos, sino que se hizo ilustre por las cicatrices adquiridas en la batalla. Una portadora de una figura siempre más apta y dispuesta a las armas y al combate que a los adornos femeninos, de una destreza corporal rara y poco común. María no era dada al tejido o al uso, sino al arco, la flecha y a todo tipo de armas. Seguidamente Arienti nos revela a Francesca Venusta, hija del conde Bernardo da Polenta. Casada con Alberto Galuzzi, de Bologna, la describe como de una belleza tal que eso es lo que dio nombre a su... que se la conociera con su nombre de Francesca Venusta. A la muerte de su marido, viuda y rica, rechazó ofertas de matrimonio. Se la describe como una mujer de una integridad inquebrantable y de una belleza deslumbrante, con un cuerpo y un rostro sublimes. Ella, deseada por muchos jóvenes amantes de lo bello, luchó contra tales deseos con gran recato, modestia y mesura, y alejó de sí todo pensamiento que pudiera contaminar su cuerpo y su alma, la generosidad de su sangre y el honor de la querida memoria de su difunto esposo. Así entonces nos cuenta Arienti, que vivió su estado de viudés con la magnífica reputación de su modesta fama. La siguiente biografía corresponde a Bárbara, segunda marquesa de Mantua, casada con Ludovico Gonzaga. Arienti la describe como una mujer bella, blanca, mansa y de aspecto venerable, con grandes ojos negros y con una brillante agudeza para todo. Su discurso era sabio, raro, prudente y benigno. Y tenía una personalidad modesta, caritativa, dispuesta a intervenir ante casos de sedición y de discordia, poniendo paz, armonía y unión. En la siguiente biografía, Constanza Strozzi, esposa del magnánimo Francesco Primo Gonzaga, duque de Novelara, también se trata de una mujer portadora de un espíritu generoso, siempre elevado a las cosas dignas de gloria. La describe como una persona bellísima, cuyo andar y saber estar eran siempre de gran majestuosidad. Tenía una mirada seria, reverente, un hablar suave, prudente, que no eran adquiridos, eran dones de Dios. Quienes la escuchaban y veían sus movimientos, permanecían en estado de consolación. Arienti le refiere pudorosa en cuerpo y alma, observante del honor y gracia de su marido, de preclara virtud frente al mundo entero. Describe un cuerpo que jamás cubrió con vestimentas lascivas, pero sí magníficos y de decorosa pompa. Vimbió también su viudez con singular honestidad y recato. Luego nos toca el caso de la beata Caterina de Bologna. Quizás aquí es la visión más profunda de todos los cuerpos enumerados en los relatos biográficos de la Ginevera. Arienti la describe como una poverela bolognese, que no era bella, no tenía un cuerpo bonito, ni un rostro tampoco que lo fuera. Sí tenía una bonita mirada y además de buenos modales. Ingresa muy joven en el monasterio del Cuerpo de Cristo de Ferrara. Tras una vida dedicada a Dios y a la iglesia, la beata Caterina murió rezando y con gran lucidez se despide de sus hermanas. Su cuerpo muerto, relata Sabadino, aunque estaba untado y manchado de cosas hediondas, desprendía un dulce olor que perduraba a pesar del paso del tiempo. Lo llevaron envuelto a la iglesia para sus exequias, dejando descubierto su rostro. Un rostro que abrazaron y besaron infinitas veces junto a manos y pies. Los rostros fueron sepultados bajo un palmo de tierra, en una fosa, que sin embargo olía a un agradable aroma. Pasados unos días, las hermanas desenterraron su cuerpo y lo llevaron frente al sacramento. El mismo se transformó en bello, fecundo, blanco y saludable. Cardenales y autoridades de la iglesia observaron aquel fenómeno y que sus restos parecían que aún contenían el alma de la beata, por lo que muchos juzgaron que se trataba de un cuerpo santo. Tiempo después, aunque ya no se mantenía precioso y bien oliente, tal como lo vieron hombres, mujeres, reyes, príncipes, nobles y eclesiásticos de toda Italia, Arienti relata que continúan viéndose y escuchándose milagros y gracias concedidas por el cuerpo de Santa Caterina, a quienes a su delicada alma recurren por piedad. Una última referencia al cuerpo de una de las mujeres es la biografía de Doña Isabel de Aragón, reina de Nápoles. Una mujer llena de religiosidad, afirma Zabadino de Liarienti. La describe como portadora de una gran belleza, como no se recuerda a reina alguna, alta de cuerpo, con graciosa debilidad y saludable candor. Sus ojos tendían al blanco y sus cabellos eran rubios y muy largos. Debajo de tan agraciada y perfecta hermosura, no se habían visto jamás unas manos tan blancas ni dedos tan largos y bien proporcionados como los suyos. Isabel era portadora de sangre real, por lo que cualquiera que no la conociese, si iba de incógnito, sola o acompañada por otras damas, e independientemente de su ropaje, solo su aspecto y su porte bastaban para confirmar su linaje regio. Fue muy humana, muy afable, honesta en el decir y en el hacer, sin un ápice de vanidad. Relata Arienti, que a los 42 años enfermó de fiebre, murió luego de 19 años de matrimonio, y el apesadumbrado rey Fernando I de Nápoles hizo conducir su cuerpo al templo de San Pedro Mártir, como era su voluntad, donde fue sepultado para honra de su memoria. De modo de conclusión, a través de los diferentes relatos biográficos que forman parte de la Ginebra del Claredone, Sabadino de Learienti nos ha permitido conocer damas, compañeras, amigas, condotieras, mártires y siervas, que cumplieron diversos roles dentro de la sociedad patriarcal de su época. Su virtud las hizo excepcionales, tanto desde la perspectiva terrenal como celestial. Hemos visto cómo esos cuerpos, ya sean castos, frágiles, guerreros, dignos, delicados o curiosos, vestidos con finos ropajes o pobres, masculinos o femeninos, laicos o devotos, bellos o no, son todos espejos de dicha virtud en clave femenina. Y también hemos percibido cómo el tratamiento de algunas partes del cuerpo, como ser el rostro, el cabello, los ojos, la mirada, la nariz, el corazón, las manos, los dedos, la piel, la altura, todos ellos nos transmiten una idea de un cuerpo omnipresente. Cuerpo y experiencia mística. A través de experiencias de pasional religiosidad y experiencias sensoriales, observamos cómo Orienti concede al cuerpo de sus protagonistas la facultad del lenguaje. Un lenguaje que transmite conocimiento divino y experiencial, resultado de las buenas prácticas y del acercamiento a Dios. Un cuerpo como símbolo de belleza y virtud. La belleza física considerada un atributo importante para las mujeres, pero no suficiente, ya que debe ir acompañada de virtud, modestia y honestidad. Efectivamente se exaltan las cualidades físicas de las mujeres como su rostro, cabello, ojos, manos y cuerpo en general, pero siempre asociadas con la pureza del alma y la nobleza de sangre. Cuerpo como instrumento de poder. Hemos observado también cómo el cuerpo de la mujer puede ser utilizado para obtener poder e influencia. Cuerpo como objeto de control. Las mujeres, postula Orienti, deben controlar su cuerpo y sus deseos para mantener su honor y reputación. Y se espera de ellas que sean recatadas y modestas en su comportamiento y vestir. Tenemos el caso de Caterina de Bologna, quien mortifica su cuerpo y lo somete al espíritu para alcanzar la santidad. Convertido en un objeto de veneración después de su muerte, incorrupto, alberga su alma y concede milagros. Es símbolo de la trascendencia. Sabadino de L'Arienti nos presenta el cuerpo femenino como una entidad compleja y multifacética, símbolo de belleza, virtud, poder, control, fragilidad y trascendencia. Aunque se aprecian algunas rupturas con la tradición, también tenemos que tener presente que está condicionada por las normas sociales y religiosas propias de la Bologna de finales del siglo XV. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y dejo como última diapositiva las referencias bibliográficas de mi trabajo. Muchísimas gracias.